de pasar la clase, sino que estoy pasando la última etapa de la enfermedad que está ahora viva, que es la del COVID, ya llevo una semana y unos pocos días, como les digo ya estoy en lo último, ya un poco estable, recuperado, así que les agradecería su paciencia en un momento se corta la clase porque a veces me falta la respiración, pero como ya les digo estoy más estable y no creo que se dé, son según la lista 60 participantes, pero actualmente 6.59, restándome a mi micrófono y mi otro perfil, en teoría son 57, es decir, faltan tres personas más, para poder entrar al, ya le escucharon al encargado, ya les dijo el encargado, no es ético que otras personas que no hayan pagado, ustedes si hayan pagado su CUP, estén pasando estas clases, estas clases ustedes saben, ya están los, falta una persona más para que completen todos los 60 alumnos, tienen una oración de 6 semanas, sin embargo conmigo solamente vamos a pasar una, ya que este no es mi grupo, yo soy el grupo de la tarde, pero lo estoy cubriendo al ingeniero Jafet, no sé si el día de ayer pasaron clases con él, por favor si me podrían confirmar en el, por el chat, si pasaron ya el día de ayer con el ingeniero Jafet o no pasaron clases con el ingeniero Jafet, sí pasaron, bueno, él me indica, me escribe, no me escribe anoche y me dice que está indispuesto, por ejemplo ahorita hay 60 y, ya hay uno de más, son 63, menos mis dos perfiles, 61, entonces hay personas que no corresponden a este grupo, pero bueno, ya vamos a dejarlo pasar por esta clase, vamos a ver por qué no tengo la lista, así que hay dos personas de más, esperemos que sean porque están conectados desde su celular y desde su computadora, ya como les decía, el ingeniero Jafet me dice que está, que no va a estar disponible hasta la, hasta el 18 me dice, el 18 que fecha es, perdón, el que fecha que diga, es el miércoles, entonces no sé si van a pasar clases conmigo hasta el miércoles, hasta el martes 17 o hasta el miércoles 18, pero el TAC, este, con, con algunos problemitas personales, así que va a estar indispuesto una semana, ya después de la próxima semana, continúo con él, y este es el grupo G2, no, yo, yo doy en el grupo, el 18 habrá clases, dice, sí habrá clases, no, no entiendo por qué no habría, vuelvo a repetir, porque si se me escuchó entrecortado, ah, por las elecciones, en la Gabriel, no, no pasa nada, las clases son virtuales, las clases son virtuales, así que yo no estoy ahorita en la universidad dándoles las clases, yo estoy en mi casa, así que no, y yo ya no voto, ya, ya salí profesional y solamente votan estudiantes, y ustedes tampoco votan, porque no son estudiantes aún de la Gabriel, son postulantes, esa es su figura, ustedes no tienen registro, tienen código de postulantes, cuando se inscribieron al CUP le dan un código de postulantes, ah, Fernando, sí va a haber, sí va a haber clases, Fernando, si bien sos estudiante, los otros no son, las demás personas no lo son, por eso están aquí en el CUP, pero no te va a tomar más de, si bajas en la mañana, no te va a tomar más de 15 minutos emitir tu voto, siempre y cuando no haya cola, no haya fila, pero por lo general, dependiendo de la facultad, hay facultades más numerosas, en las que sí hay mucha fila, y hay facultades, este, pequeñas, en las que no hay, no hay fila, pero sí va a haber clases el 18, el 18 de agosto, como bien dice Fernando, son elecciones, se eligen autoridades, pero sí va a haber clase normal. Bueno, ya, vamos a comenzar entonces, esta primera semana, según el cronograma que me pasaron, la unidad 1 es aritmética, vamos a, voy a compartir pantalla, primero que nada, en esta materia de la matemática, se supone que si están eligiendo una carrera de ingeniería, que es como, que es la facultad que están postulando, les debería de gustar, no la matemática, porque hay muchas personas, que eligen, que se yo, la facultad de humanidades, la facultad de arquitectura, no sé, otras, otras facultades, en las que no se utiliza la matemática, si no hay materia numérica, pero si ustedes están postulando a la facultad de ciencias, perdón, a la facultad de ciencias de la computación, en sí hay matemáticas, y muchas, pero, no la matemática que, 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 se ve en el colegio, por así decirlo de alguna forma, ya que, lo que prima, en este mundo de la informática, y los sistemas, y las telecomunicaciones y redes, es la lógica matemática, a ver, ya están casi setenta personas, y siguen, siguen apareciéndome más, participantes, la lógica matemática, entonces vamos a cambiar el chip, ya desde, siendo postulantes, vamos a cambiar el chip, de que no es la misma matemática que se utiliza, y que vamos a utilizar más lógica matemática, entonces, en ese sentido, yo les voy a, compartir un video, que ustedes ya van a ver, este, es un video entretenido, mientras almuerzan, mientras cenan, lo ven, más que todo, para que se les cambie el chip, acerca de las matemáticas, como les decía, en la unidad uno, vamos a ver aritmética, y para ver la aritmética, tenemos que, dar una introducción, acerca de los números, y las matemáticas, si uno le, si uno pregunta, ¿qué es la matemática?, el primero que se viene a la mente, son, los números, ya cuando hablamos de, ¿qué es álgebra?, cuando vemos álgebra, ya vemos que, cuando, en el colegio, cuando empezamos a avanzar, este tema de, introducción al álgebra, vemos que ya no, solamente es un número, las matemáticas, sino que también, incluyen, letras, pero, como les decía, en esta unidad uno, en esta semana uno, vamos a centrarnos, en el área aritmética, primero tenemos que ver, el mundo, el universo, de los números, los números, nacen, como, los números, primero que nada, se los definiría, como un símbolo, y los símbolos, al igual que las palabras, son útiles, para, comunicar algo, y la comunicación, nace a través, de la necesidad, de transmitir algo, entonces, la matemática, es de las ciencias, más antiguas, que existen, por no decirla, más antiguo, y al igual, como les digo, al igual que el lenguaje, o el idioma, las matemáticas, tienen, su simbología, tienen los números, que ayudan a transmitir algo, y hay, es de esa necesidad, del humano, primero tenemos, vamos a introducir, a los números, naturales, si ustedes, este, consultan, bibliografía, y, y leen, acerca de los números, naturales, existen muchas definiciones, de los números, naturales, pero, en simples palabras, los números naturales, nacen de la necesidad, o son, o se los puede definir, como los números, que sirven para contar, se nacen de la necesidad, de contar, el humano quiere contar, por ejemplo, cuando, ya se hace, cuando deja de ser, nómada, y se establece, en pequeños asentamientos, ellos quieren contar, y empiezan a domesticar animales, quieren contar, cuántas vacas tienen, cuánto de trigo, este, sembraron, cuánto de trigo cosecharon, entonces, empiezan a la necesidad, de contar, y aparecen ya, los números naturales, los números naturales, son aquellos, que se utilizan, para contar, vamos a anotarlos, en nomenclatura de conjuntos, a ver si, dónde está, y decimos, que los números naturales, son aquellos, que se utilizan, para contar, el 1, el 2, el 3, el 4, etc, etc, sucesivamente, hasta, el infinito, aquí, hay un, hay un dilema, o hay un, hay un, interrogante, si incluirlo, o no incluirlo, al, al 0, el 0, el 0, es el número de la discordia, porque, hay matemáticos, que, consideran, al 0, como un número natural, y hay, autores, matemáticos, que, no consideran, al 0, como un número natural, pero, en esta clase, no vamos a discutir, qué autores, o qué corrientes, tienen, o no tienen razón, si el 0, o, si el 0, es, natural, o no es natural, sin embargo, el 0, nace, bajo la necesidad, dice, Cristian, que no, no me, no escucha, dice, por favor, podrían, ya, Cristian, este, si no escuchas, puede ser, a veces, que, que te entre una llamada, y se te corte el audio del zoom, entonces, en ese caso, yo les recomiendo, silenciar el zoom, hay una, hay como un parlantecito, en la parte, superior izquierda, hay como un parlantecito, en la parte superior izquierda, y hay que, darle click ahí, ahí se silencia, y luego volvemos a darle click ahí, y vuelve a tener sonido, entonces, eso es como una forma, de actualizarle, el, el audio, al zoom, para ver si puedes escuchar, si haciendo eso, tampoco, tampoco puedes escuchar, eh, tendrías que salirte, y volver a ingresar, como dice Marco, esa sería la otra opción, salirse y volver a entrar, pero como salirse y volver a entrar, es un poco, eh, tedioso, o, quizás a veces demora en cargar, lo, la opción más rápido, es lo, la, la que te acaba, ahora, como les decía, hay autores matemáticos, en los que consideran al cero, como natural, y hay otros que no lo consideran natural, aquí no vamos a dar la razón, a uno, ni vamos a quitar la razón al otro, sin embargo, como mencionábamos, los números naturales, son los que sirven para contar, y el cero, como les digo, todo, la matemática, da respuesta a todos, nada, ni un, ni un teorema matemático, ni un teorema matemático, este, se creó para nada, todo tiene utilidad, por eso siempre hay, esas cuestiones, no, de personas que, que dicen, ¿para qué sirve la matemática? ¿Cómo se aplica en la vida real? Tienen infinitas aplicaciones, y más aún, en la área de la, de las ciencias de la computación, y la informática, porque sin las matemáticas no podríamos estar conectados a través de esta aplicación Zoom, sin las matemáticas no existiría la, el celular, el celular, la computadora, y otros artefactos electrónicos, que hacemos uso diario, entonces, el cero, forma, por ejemplo, un papel fundamental, en la, en la facultad de ingeniería, en la programación, ya lo van a ver más adelante, cuando sean alumnos, José María dice, ¿qué pasó con el otro? O sea, con Yafet, con el ingeniero Yafet, este, el ingeniero Yafet, está mal, tiene algunos problemas personales, con su pareja, creo, así que va a volver el martes, el miércoles 18, conmigo, vamos a hacer una semana clase, y con él, este, y con él, a partir de la próxima semana, y yo lo estoy cubriendo, porque hoy en la tarde, yo soy el grupo de la tarde, de, de inglés y de matemática, y ya, nos quedamos aquí en el cero, entonces, ¿qué representa el cero? ¿Sirve el cero? ¿No sirve? Sirve el cero, el cero, por ejemplo, autores, que justifican, que el cero, pertenece a los naturales, son aquellos autores, que indican, que el cero, sirve para contar, la ausencia de algo, es decir, el vacío, o cuando no existe, lo que se quiere contar, por ejemplo, si yo quiero contar manzanas, digo, y veo un canastón de manzanas, digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete manzanas, pero, cuando ya está vacío, digamos que las voy vendiendo, queda vacía, esa canasta, y sé que había, antes manzanas ahí, y yo voy restando, y restando, y restando, va a llegar un momento, en el que, la ausencia, como voy a contar, la ausencia de las manzanas, el cero, sirve para, dar esa respuesta, para cuantificar, la ausencia de algo, o el vacío de algo, entonces, esa es la justificación, de algunos autores, para, defender, que el cero, es un número natural, como los naturales, sirven para contar, el cero, sirve para contar, la ausencia, o el vacío de algo, entonces, tenemos los naturales, que ya le vemos una, ya vemos una utilidad, ¿no? ¿Para qué sirven los números naturales? Sirven para contar, luego, tenemos, ah, ya, tenemos aquí la clase, la, cómo se lo, simboliza, es muy importante, que se aprendan los símbolos, de lógica matemática, porque, como ya les digo, todo lo que se ve, en la facultad de ingeniería, es lógica matemática, y luego, vamos a, a, a irnos, a los números, racionales, perdón, me estoy, olvidando, de los otros, más importantes, a ver, escuché por acá, con micrófono abierto, entonces, tenemos los números, enteros, ahora sí, dentro de los enteros, vamos a, 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 a notarlo como conjuntos, dentro de los enteros, y así tenemos, los negativos, desde el menos infinito, menos tres, menos dos, menos uno, cero, cero, uno, uno, dos, tres, cuatro, hasta el más, infinito, infinito, entonces tenemos los enteros, Si ustedes se dan cuenta, vamos a crear aquí por un pequeño universo Y podemos decir que los naturales forman parte de un conjunto más grande llamado el conjunto de los enteros Es una Z con doble palito en el centro Entonces, tenemos los números naturales, que eran los números para contar Y ahora tenemos los números enteros, en los que sí, ahí ya no existe discusión Y se incluye al cero y a todos los negativos Si nosotros vemos diferencia entre los naturales y los enteros Es que los naturales, por ejemplo, tenemos un principio O tenemos un origen definido Y ya vuelvo a repetir, de acuerdo al autor matemático, de acuerdo a la bibliografía que se consulte Hay algunos autores que indicarán que el inicio o el origen de los números naturales O el número que no tiene antecesor de los números naturales es el cero Y hay otros que dirán que es el uno Sin embargo, en los números enteros no se ve de forma clara el inicio Porque tenemos el menos infinito Es decir, hay infinitas posibilidades de que tenga antecesor Por ejemplo, en el natural, si consideramos, si no lo consideramos al cero El uno no tiene antecesor como natural Pero en cambio, en el universo, en el conjunto, mejor dicho, en el conjunto de los números enteros El uno sí tiene antecesor, el cero tiene antecesor El uno tiene, el menos dos tiene antecesor El menos tres, el menos cuatro, el menos cinco Y hasta el menos infinito, es decir, todos tienen antecesores Por lo tanto, no hay un origen predeterminado como en los naturales Eso sí, en los naturales también se va a estar más infinito Todos tienen sucesores, pero no todos tienen un antecesor Y en los enteros todos tienen sucesores y todos tienen antecesores Entonces, si queremos, aquí por ejemplo En teoría de conjuntos Al principio quizás es un poco complicado comprender Pero mi profesora daba un ejemplo Más, como si quisieran llamarle, más coloquial Ella decía, imagínense El universo de un conjunto Como un país Por ejemplo A los naturales le vamos a llamar Santa Cruz Y a los enteros le vamos a llamar Bolivia Entonces, podemos decir que todos los cruceños Somos bolivianos Pero no todos los bolivianos son cruceños Porque hay bolivianos cuchabandinos Hay bolivianos pandinos Hay bolivianos benianos Hay bolivianos paseños Polureños, protocinos Y así sucesivamente con los nueve departamentos Entonces Pero sí, todos los cruceños Somos bolivianos Porque Santa Cruz Está dentro de Bolivia Entonces decimos que Todos los naturales son enteros Es decir, todo n pertenece a z Pero no en el sentido No en el doble sentido Todos los naturales son enteros Pero no todos los enteros son No todos los enteros son naturales Y ya van a ver que hay un universo de números Más grande aún Llamado Racional Pero antes de entrar a los racionales Vamos a verle una utilidad A los enteros Por ejemplo Aquí no es enteros Si yo quería resolver Por ejemplo Un X Más 2 Igual a 4 Y una ocasión Una ecuación Tengo que buscar Un número Recordemos que las letras representan números Tengo que buscar un número Que sumado a 2 Me dé 4 Y esa respuesta la encuentro Por ejemplo Si digo 1 más 2 3 3 Igual a 4 No No es igual a 4 Y luego digo 2 más 2 Igual a 4 Si 2 más 2 Si es igual a 4 Por lo tanto Cumple con la igualdad Pero ¿Qué pasa si Mejor no lo voy a borrar Para que veamos La diferencia Aquí sí La respuesta La encontramos Dentro del conjunto De los naturales Pero ¿Qué pasa si Yo digo que X más 2 Es igual a 1 Si lo reemplazo Por 1 Digo 1 más 2 Igual a 3 No cumple con la igualdad Con el 2 2 más 2 Igual a 4 Tampoco cumple con la igualdad Entonces Si yo voy Reemplazando Por cada uno De los números naturales Nunca me va a cumplir La igualdad Todo lo contrario Me voy dando cuenta Que voy a obtener Un número Más y más Y más grande Y me voy a alejar Del 1 Que es El número Que estoy buscando Igual a Entonces Ahí aparecen Ya el universo O el conjunto Perdón De los números Enteros En los que se incluyen A los negativos Si yo Por ejemplo Reemplazo La x por el menos 1 Tengo menos 1 Más 2 Igual a 1 Y luego voy a tener Que 1 es igual a 1 Por lo tanto Cumple con la igualdad Y la solución No estaba En los números naturales Sino que estaba Dentro de los Enteros Siempre los números Los números van apareciendo O la creación De los números Van apareciendo Para responder Ante una necesidad De resolver Un problema A ver Vamos con los racionales Los racionales Vamos a hacer Una notación De De conjuntos Los nacionales Son Aquellos números Vamos a definirlo Como A Es el cociente De numerador Llamámoslo A Y un denominador Llamámoslo B Tal que A Pertenece A los enteros Una de pertenece A los enteros B También Pertenece A los enteros Y además B Tiene que ser Distinto De C No sé si en el colegio Habrán visto Teoría de conjuntos Sé que El 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 avance En el colegio Es distinto Varía de acuerdo A la zona Varía de acuerdo Si es particular De convenio O público Sé que algunos Colegios Sí habrán llevado Teoría de conjunto Los particulares Y no sé Si los Los de Colegio Este ¿Cómo se le dice? Fiscal Se le llama No, no se le llama Público Fiscal Este Llevarán teoría de conjunto ¿Me podrían confirmar Por favor Ahí en el chat Ponerme por ejemplo Perdón Ponerme si estuvieron En colegio fiscal O sea Si llevaron teoría de conjunto No veo nada en el chat Yo sí Dice Cristian Ya pues son más de Son casi 70 En el Soy fiscal Y no Dice Sí pero poco Yo no me acuerdo Si lo avance O no Hay algunas personas Que no se acuerdan ¿Verdad? 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 y ya como les decía el nivel de avance o el contenido es distinto de un colegio otro pero aquí estamos para nivelarnos como las clases quizás no alcancen porque solamente es un mes dice Rubén salí en la promo COVID avanzamos casi nada la verdad si fue una pena en 2020 se perdieron su viaje de promoción los paseos todos la generación perdida le llaman pero bueno no se preocupen ustedes tienen el el internet y el internet tiene muchísima información acerca de muchos temas uno de esos es el 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 tema de la teoría de conjunto como les mencioné en el en la aritmética o sea la unidad 1 que vamos a avanzar esta semana que es aritmética tenemos las operaciones fundamentales a ver en el chat escríbeme cuáles son esas operaciones fundamentales en la aritmética a ver si lo que dice cristian suma resta multiplicación y división esas son las operaciones fundamentales de la aritmética la suma la suma gracias Nicole la suma la resta la división la multiplicación vamos a ir por orden y la división y tienen sus sus símbolos tenemos los símbolos estos símbolos los conocemos todos porque son de las operaciones fundamentales de la de la de la de la aritmética sin embargo en en los nuevos temas que vamos a llevar tanto en el CUP como en las materias de la universidad vamos a necesitar aprender como ya les mencioné en ese momento la matemática que se explica en la facultad de ciencias de computación es más que todo lógica matemática vamos a aprender los símbolos de la lógica matemática entre ellos aquí vemos algunos esta barra que no es como una barra de división sino que representa la palabra hola hola el el tal que aquí tenemos este de acá por ejemplo que se ve medio borroso es una e así que significa o que se lee tal que tal que pertenece o existe en también tenemos aquí como un conito hacia arriba como un conito hacia arriba que significa i i que es la unión Pedro y Juan Mateo y Luca por ejemplo i es la unión presentamos dos después tenemos el sombrerito hacia abajo que significa o que es excluyente por ejemplo le digo a María querés estar con Pedro o querés estar con o querés estar con Fernando es excluyente en el sentido de que no puede estar con los dos o está con Pedro o está con Fernando tiene que elegir uno de los dos entonces este sombrerito es o lo uno o lo otro es excluyente en finanzas utilizamos mucho esto lo de en proyectos excluyentes porque si tenés cien mil bolivianos o cien mil dólares o un millón de dólares tenés cinco opciones de negocio cinco proyectos son excluyentes o construís un condominio o abrís un restaurante pero no puedes hacer las dos cosas porque tu capital es limitado excluyente o y la I no es no es excluyente como él decía aquí María puede estar con Martín y con Pedro con los dos puede estar o el inversionista tiene más dinero y puede construir el condominio y el restaurante entonces y aquí por ejemplo todos conocemos el símbolo del igual y si ya tenemos una rayita que lo cruza es que es que es que no es igual que no es igual a cualquiera de las dos formas no es igual que o no es igual a y tenemos no sé si lo habrán visto el casi o el aproximado casi igual o lo ponemos una línea recta con una cejita o también hay algunos libros matemáticos que las dos la las dibujan así tenemos ya la típica ¿no? el mayor el menor el mayor igual el menor igual entonces todos estos símbolos los van a buscar en en internet esa va a ser su 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 tarea aquí no no va a haber tarea de que yo les voy a dar un ejercicio y les voy a decir resuelva aquí lo importante es aprender y no aprender para algo útil yo les voy a pasar lo que les dije al principio de la clase un video para cambiar el chip del modo en cómo vemos las matemáticas y y aparte van a tener que buscar algún libro sobre este símbolo de lógica matemática y aprenderse todos los símbolos porque también hay muchos otros más pero y es para que entiendan esta lo que dice aquí ¿no? el conjunto de los racionales está compuesto por el cociente o la división o la fracción de un de un elemento A un elemento B donde el elemento A pertenece o existe en los enteros es decir puede ser negativo puede ser cero puede ser positivo pertenece a los enteros el elemento B también pertenece a los enteros y B tiene que ser distinto de cero entonces todo en en informática van a escribirlo con simbología por ejemplo si van a querer justificar algo por tanto también existe el símbolo ¿no? el triangulito con los tres puntos tal por tanto y ya justifican o porque ya que es el 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 opuesto entonces van a buscar todos los símbolos de lógica matemática con sus respectivos significados a ver vamos a borrar esto siguen entrando no sé si se salen y entran o no sé si se salen y entrarán si son nuevos no sé la verdad pero eh yo entiendo que a veces se desconecte y tengan que volver a ingresar díganle a su familia quizás tenemos familia numerosa y yo me incluyo porque bueno no tengo familia numerosa pero tengo un sobrino de 12 años creo que tiene y se pone a descargar cosas ya saben a esas edades son bien inquietos bien curiosos y me 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 plantea el internet y no pues en clase eso perjudica entonces ustedes a su familia díganle voy a pasar clases un mes y medio por favor este por favor de tal hora a tal hora déjenme usar solo a mí el internet hagan ese sacrificio por mí solamente por este mes y medio por estas seis semanas porque yo entiendo que es porque está muy lento el internet se va a cortar se les va a desconectar del zoom y otra vez tienen que volver a ingresar entonces hablen con su familia díganle déjenme por favor este no se conecten de tal hora a tal hora ya tenemos entonces los racionales dentro de los racionales tenemos ya dijimos que es el cociente de dos números que son enteros entonces bajo esta bajo esta estas propiedades que le asignamos a los números racionales por ejemplo tenemos el el un medio si nosotros el un medio lo dividimos nos va a dar 0.5 ¿no? 0.5 y es exacto no nos va a dar 0.5 1 2 este 7 9 8 no nos va a dar 0.5 entonces no pasa lo mismo por ejemplo si dividimos 0 1 1 dividido entre 3 si dividimos 1 dividido entre 3 nos va a dar 0 coma 3 3 3 3 3 es muy difícil escribir con con mouse pero estos son 3 ya por ser razón toditos son todos son 3 toditos tenemos dentro de los de los racionales lo que son los números fraccionarios y dentro de los números fraccionarios los podemos clasificar en 3 los que tienen decimales exactos aquí tenemos un ejemplo tiene un decimal exacto yo lo meto en la calculadora un medio y como ya le digo le va a salir 0.5 ni un decimal más ni un decimal menos y si yo meto en la calculadora 1 dividido entre 3 va a salir 0.3333333 entonces el el 1 tercio o el 1 dividido entre 3 es un número fraccionario con decimales periódicos con decimales periódicos puros entonces tenemos los fraccionarios con decimales exactos este es el primero exacto y los fraccionarios periódicos puros puros periódicos puros ¿qué significa que sea periódico? que sea periódico significa que 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 se repite que se repiten los decimales y tenemos el el periódico mixto o aquí también pueden ser aquellos números que tengan estos decimales por ejemplo 0 12 12 12 o 0 14 14 14 no importa si el que se repite es un es un es un número son dos números son periódicos puros el mixto tiene un antedecimal por ejemplo el un sexto si nosotros lo metemos a la calculadora va a dar 1 perdón 0,166666 el único que no se repite es este 1 o puede haber por ejemplo 0 21 acá o 0 13 o 0 14 y luego un número que se repita por ejemplo el 2 o sea 0 21 2 2 2 2 0 14 2 2 2 2 o sea en ese caso es un es un número con decimales periódicos mixtos a ver vamos a ir borrando nuestra pizarra la verdad esto de las clases virtuales tiene ventaja y de ventaja si hubiesen sido presenciales yo no hubiera podido no 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 hubiera podido dar porque estoy estoy enfermo y virtual si puedo darle aunque enfermo porque no puedo contagiarle a través de la pantalla ya ya entonces a nuestro universo le vamos a aumentar a nuestro universo de números ahora nos encierra lo racional ¿qué significa esto? que un número natural es un número racional ustedes me pueden decir ¿cómo puede ser eso? ¿cómo un número dividido a tal que B sea natural eso está fácil por ejemplo si yo digo que 2 que A es 2 y que B es 1 yo voy a tener el número 2 entonces yo digo que A es 2 perdón 4 y B es 2 yo voy a tener como respuesta 2 y el 2 es un número natural por lo tanto por lo tanto los naturales son números racionales los enteros ya sean negativos o positivos también son números racionales por ejemplo si A es menos 1 y B es 1 positivo yo voy a tener menos 1 y lo mismo si A es menos 2 y B es 2 yo voy a tener menos 1 y menos 1 es un número es un número Z es un número entero negativo pero es entero entonces llegamos a la conclusión de que los números naturales son racionales los números enteros son racionales pero no es en doble sentido es decir no podemos no podemos afirmar que todos los números racionales son enteros y que todos los números racionales son naturales no vamos a poner el ejemplo que daba mi profesora de cálculo cuando lleve este tema decíamos que N es Santa Cruz Z es Bolivia y los racionales vamos a decir el universo que está o que abarca a Bolivia y a Santa Cruz vamos a decir que es Sudamérica entonces decimos todos los cruceños somos bolivianos pero no todos los bolivianos son cruceños todos los bolivianos somos sudamericanos pero no todos los sudamericanos son bolivianos es lo mismo con los números todos los números naturales son enteros no todos los enteros son naturales todos los naturales son racionales y todos los enteros son racionales pero no todos los racionales son enteros ni todos los racionales son naturales en cuanto al universo de los números y todos estos números los llamamos o los han de haber visto como este símbolo los famosos números reales existen muchos autores que hablan acerca de los números reales de hecho hay un profesor de matemática en España que hace unos videos muy divertidos hay profesor de matemáticas en universidad y tiene un video hablando de los números reales sobre cómo se definirían los números reales qué son realmente los números reales porque si nosotros buscamos algunos conceptos así en palabras simples para no complicarnos la cabeza y no buscarle cinco pies al gato vamos a encontrar que los números reales son es cualquier número así dice cualquier número que podemos encontrar en la recta real y la recta real va desde el más infinito perdón desde el menos infinito desde el menos infinito hasta el más infinito y cualquier número que yo pueda encontrar en esta línea cualquier número que pueda encontrar en la línea de la recta real son numerosas reales incluyendo los números irracionales cuáles son aquellos números irracionales nosotros mencionábamos que dentro de los racionales teníamos los naturales teníamos los enteros y aparte existe otro universo ¿no? otro tipo de números que eran los números con decimales exactos decimales periódicos puros que eran aquellos que que es periodicidad que es número periódico un decimal periódico son decimales que se repiten los puros eran los que se repetía la misma cantidad y los mixtos eran los que tenían un número antes y luego recién se repetían mixtos no una mezcla de 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 cosas que se le conocen los que no cumplen con los decimales exactos los que no cumplen con ser decimales puros los que no cumplen con ser periódicos puros periódicos mixtos es decir los que no se repiten entre ellos tenemos los más famosos o conocidos el el pi que hay una película sobre esto no sé si la han visto la película de pi muy entretenida muy bonita para que la miren en familia en la que pi por ejemplo dificilísimo escribir con mouse tenemos que es 3 punto catorce quince noventa y dos seis y ya no me sé más la verdad me sé hasta ahí a ver qué dice el chat 3 punto catorce dieciséis dice no es 3 punto catorce quince nueve dos seis y muchos más e infinitos números si ustedes ven no tiene un patrón del catorce al quince si podemos decir que al decimal anterior se le suma uno uno más catorce quince pero al otro a los otros dos decimales no corresponde ese patrón porque el decimal que le seguiría sería el dieciséis y luego el diecisiete y luego el dieciocho pero no sigue un patrón específico no sigue un orden específico y tiene infinitos decimales vuelvo a repetir que no siguen un orden o un patrón específico ese tipo de números son los que son son los decimales no periódicos decíamos decíamos que los periódicos son aquellos que se repiten y como en este no se repiten son no periódicos entonces los números como pi o como por ejemplo raíz cuadrada de dos si ustedes ponen en su calculadora raíz cuadrada de dos le va a dar uno punto y una infinidad de números que no una infinidad de decimales perdón que no se repiten entre sí lo mismo con la raíz cuadrada de siete sus decimales no se repiten esos son los no periódicos después nosotros tenemos el otro número este otro número famoso o conocido que es el número de Ouler o de Euler que es el dos punto setenta y uno ochenta y dos y sigue ¿no? y sigue y sigue igual tiene infinitos decimales y no corresponden a los a los racionales entonces tenemos el universo voy a poner acá en la cajita donde todo este esta cajita son los reales tenemos dentro de esta cajita a los racionales a Q dentro de Q tenemos a Z y dentro de Z tenemos a N aquí N y lo que está fuera de lo racional lo voy a apuntar con el color mejor rojo lo que está fuera de Q o sea de los números racionales lo que voy a pintar con rojo son los irracionales vamos a ponerle una y con negrito son los irracionales que por si acaso al igual que los naturales son infinitos porque recordemos que son todos los enteros positivos 1 2 3 4 5 hasta el infinito hasta el más infinito los enteros también vienen desde el menos infinito hasta el más infinito también son infinitos números los racionales que están compuestos por los cocientes de los elementos A y B donde ambos son enteros y B es distinto de cero igual hay una hay una combinación infinita por lo tanto hay infinitos números racionales y dentro de los irracionales que son aquellos números que tienen decimales no periódicos y que ya mencioné solamente dos como pi e y otro ejemplo como raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 7 existen infinitos números imaginarios perdón imaginarios irracionales eso tenemos los racionales los racionales los irracionales y aquellos dos los racionales irracionales los agrupan los números reales y ya fuera de los reales son los que los que les estaba mencionando los imaginarios que ya eso es para para otro tipo de temas imaginarios con esto acabaríamos el la introducción al mundo al universo a los números y una vez habiendo entendido el universo de los números vamos a pasar con las operaciones que podemos realizar con estos números conocer season los warming madre hat la pegar el vio efter ustedes son el grupo 3 ah ya Sergio no me aparecen ah ya perdón ahora sí cualquier cosa así como Sergio me avisa nomás por ejemplo estaba en sala de espera no lo había visto voy a estar atento al chat como tenemos desactivados los micrófonos voy a estar atento al chat así que por el chat me avisan si si hay que aceptarlo si lo va a estar en su computadora en su celular ah ya son el grupo 2 ustedes no no está aquí si grupo 2 está bien ya bueno grupo 3 también está aquí a los de grupo 3 son poquitos yo doy clases de inglés a los del grupo 3 ayer tenía que dar pero tuve una de caída y no pude y mañana van a hacer las clases normales por si acaso entonces ustedes van a hacer igual con ustedes igual voy a pasar inglés nos vemos mañana a las 7 en inglés vamos a continuar aquí con matemática a ver dónde está ya entonces decíamos que la aritmética tenemos la materia prima si quieren llamarle qué son los números entonces y ya vimos todos los tipos de números que existen más allá de por si acaso la matemática no es memorizar no es necesario que se memoricen los naturales son 1, 2, 3, 4, 5 saberse el concepto que son los números enteros positivos que son aquellos que sirven para contar los enteros son aquellos por ejemplo que incluye el cero para representar la ausencia o el vacío de algo y los negativos que es para comprender cuando cuando se va restando algo que ya existe y los racionales es para explicar por ejemplo una parte de algo por ejemplo yo les ponía el caso de las manzanas o pueden haber casos en los granjeros así en pan para cuantificar medio pan por ejemplo ya tenemos ahí ya tenemos el número irracional perdón irracional irracional un medio que representa la mitad de algo o el un tercio que representa una tercera parte de algo entonces para todo todo número tiene una utilidad en la vida cotidiana de algo entonces los los naturales para contar los enteros ya sea los negativos para restar a los positivos y el cero que representa la ausencia y los racionales que representan una parte parcial ya sea la mitad un tercio o una pequeña porción de una unidad para eso sirven los racionales entonces ¿qué opera? ahora una vez ya conocimos los números los diferentes tipos de números ¿qué operaciones podemos hacer con esos números? ya vimos hace un momento ya les hice esa pregunta ¿qué operaciones? las típicas las que conocemos la suma la resta la multiplicación y la división pero aparte de estas operaciones fundamentales por ejemplo tenemos otras que nos ayudan a simplificar este tipo de 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 operación por ejemplo obviamente las más fáciles son la suma y la resta la suma y la resta son la las más fáciles donde no vamos a tener ningún tipo de problema sin embargo donde más errores hay en el tema de la suma y la resta es cuando existen distintos símbolos en esa dentro de esa operación y ya sabemos que cuando existe una multiplicación por ejemplo de de símbolos en los que los símbolos los símbolos signos perdón los signos iguales van a ser más y los signos diferentes van a ser menos esta es la típica tablita la que no deberíamos olvidarnos nunca obviamente nunca nos olvidamos siempre la tenemos en la mente pero a veces por apurados en el examen nos olvidamos de no tomar en cuenta un signo siempre al final del examen me acuerdo cuando cuando era alumno de cálculo salir del examen y preguntar ¿cuánto te salió? a uno le salía menos 21 coma 23 y al otro le salía 21 coma 23 ahora ¿quién tenía razón ahí? a los dos le sale lo mismo el mismo es el mismo número 21 23 21 23 pero hay uno que tiene un signo menos y otro no tiene si no tiene se sobreentiende que tiene el símbolo positivo se sobreentiende entonces ahí jugaba pues un poco al truco ¿no? no le ponían este el o no le ponen no se olvidan entonces si se olvidan pues la la ingeniera o el ingeniero va a sobreentender que es positivo por decirlo entonces llegaba la hora de corrección y resultaba que era menos 21 y este le decía yo me olvidé no era que quería ponerle positivo era que me olvidé entonces la ingeniera más mucho más estricta alguien conocía la dice Lidia años y su esposo igual es más conocido el ingeniero Córdoba excelente profesor en el área de cálculo agarro y dijo entonces este para que ya no haya estos líos si le sale positivo siempre me van a poner el signo más y si le sale negativo siempre me van a poner el negativo y si no ponen nada se los voy a poner como mal entonces siempre siempre existe un por más fácil que lo veamos esto esta tabla existe ese conflicto de que a veces nos olvidamos es importante que no se olviden el 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 colocar el el símbolo cuando hacemos sumas y restas de sumas y restas y haya multiplicación de los signos decido yo con la palabra símbolo de los signos más y menos aquí aquí voy a hacer más énfasis en la multiplicación y en la división en la que la multiplicación tiene su no sé cómo llamarle como sus primos existen hay unos métodos que que sirven para multiplicar de forma más más rápida como como quieran decirle ¿no? como un atajo por ejemplo si yo quiero este escribir esto esta esta operación esta operación de 2 por 2 por 2 por 2 y yo la puedo escribir como 2 elevado a 4 entonces ahí aparece la potencia si yo le pregunto a un niño de de primero básico obviamente yo le digo si le pregunto cuánto es 1 más 1 me va a saber responder y cuánto es 2 menos 1 pues si yo le y no sé a qué edad le enseñan a multiplicar la verdad no sé si supongamos que en en segundo en segundo o en primero si yo le pregunto cuánto es 2 por 2 sé que me va a saber responder este 4 si le pregunto 2 por 2 por 2 le va a tomar un tiempito pero sé sé que me va a responder que es este 8 y lo mismo si le pregunto 2 por 2 por 2 por 2 igual le va a tomar un poquito más de tiempo pero me va a responder que dice ahora si yo se lo si yo se lo planteo y le digo 2 elevado a 4 él no me quizás no me va a entender porque no no llevo todavía lo que es una potencia no sabe lo que es una potencia o lo que representa una potencia que es la multiplicación de un número vamos a llamarlo a de un número de un elemento a elevado a un número n a un elemento n n veces entonces el producto o la multiplicación la multiplicación de n veces de un número base entonces el en el la las potencias en este caso tenemos nuestra base 2 nuestro exponente 4 tienen propiedades lo más importante aquí más allá de saber este hacer potencia es sabernos las propiedades porque las propiedades son los procesos siempre deben enfocarse en los procesos y no en los resultados ¿por qué? porque ya existen existen software existen computadoras existen robots existen inteligencia artificial que ya pueden resolver el este tipo de operación si yo le meto la calculadora 2 elevado a 4 no va a tardar ni en lo que parpadeo ya me va a dar la respuesta que es 16 o yo lo puedo hacer a mano aquí no 2x2x2x2x2x2 o más aún todavía puedo decir 4x4 por 4 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 si yo lo pongo a cualquiera de alguno de ustedes a multiplicar esto yo sé que me lo va a poder resolver en su mente pero va a llegar un momento en el que ya se les va a ser más complicado resolver en la mente este tipo de operación y es multiplicación uno puede ser un niño puede hacer multiplicación como puede ser posible que que yo no pueda hacer esta multiplicación como les decía existen ya llámenle ustedes inteligencia artificial software etc etc que pueden resolver este tipo de de operaciones fundamentales de la aritmética lo más importante las propiedades pues aquí vamos a a olvidarnos nosotros del resultado sea el que sea y centrarnos en el proceso siempre así en la en la en las en las carreras de la universidad lo que lo que debería diferenciarse el colegio hay algunas carreras más actualizadas ya se van a dar cuenta que existe una rivalidad entre informática y sistema en la que dice que el sistema está más actualizado que informática porque el contenido que avanza casi es lo mismo pero si sistemas tienen algunas cosas que informática no tiene pero que es lo que me voy que la lo que debemos de diferenciar del colegio y la universidad es que la universidad no vamos a basar más en proceso en el proceso que indiferentemente del resultado aprender a hacer el proceso nos va a diferenciar o a interpretar o a conocer el proceso nos va a diferenciar de solamente llegar al resultado ¿por qué les digo esto? porque van a existir existen trabajos ustedes porque están aquí en esta facultad porque se supone que es la carrera del futuro y tienen razón esta facultad es la que tiene la carrera del futuro sin desmerecer las otras carreras que tiene nuestra universidad pero por ejemplo una persona que estudia que se yo ingeniería financiera o contaduría pública que lo más probable estaba viendo como estamos en campaña electoral hay talleres y en contaduría pública no voy a decir del partido el tema de respeto estaban dando un taller de cajero bancario las personas que han ido de viaje a otro país de vacaciones o porque vivieron en otro país se van a dar cuenta que en países desarrollados no existe ese trabajo llamado cajero o cajero bancario en 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 Londres o en perdón en Inglaterra por nombrar un país o concretamente Londres como ciudad en los supermercados o los minimarkets algunos o en su mayoría no tienen cajeros como tal aquí por ejemplo el Slam o el Hypermax el Slam ya no existe ya murió pero el Hypermax o supermercados Tía o Fidalga tienen cajeros uno va alza su su compra va a la caja y paga pero en estos países que les nombro los minimarkets no tienen cajeros uno alza agarra su producto y cada producto tiene su código de barra lo pasa por por el lector de código de barra y le mete el dinero a la máquina y la máquina si le tiene que dar cambio le da cambio y si está correcto le da la factura uno pone el NID y de hecho allá existe eso aquí en el cine uno puede comprar su entrada sin necesidad de interactuar con el cajero en esas maquinitas que venden entradas es lo mismo en el supermercado en España y en Inglaterra en España no en todo pero sí en algunos supermercados y lo mismo con los cajeros los cajeros de banco me refiero en España en el cajero automático se puede hacer depósitos se puede hacer retiros se puede depositar cheque se puede pagar factura de agua se puede pagar factura de luz se puede pagar la matrícula del colegio se puede pagar la matrícula de la universidad se puede hacer de todo aquí en los cajeros de Bolivia he visto que recién porque cuando yo llegué no había el cajero depósito recién no estaban implementando el cajero depósito y y ahora ya se ha puesto más han puesto muchos más cajeros depósitos pero por ejemplo algo que no puedo hacer es pagar o introducir un cheque por ejemplo no puedo depositar a mi cuenta a través del cheque algo que en otros países en los cajeros automáticos sí se puede hacer eso entonces ya deja fuera a los de ciertas carreras este el tema de los del del depósito con cheque o pagar por ejemplo el tema del pago de la universidad cuando yo el 2016 perdón aquí en la barrio René Moreno recién igual introdujeron el tema de los pagos por el banco antes de ahí hacer su cola para quemarse la cabeza con el sol a lo que me voy es que no se centren en memorizar y en querer hacer estas operaciones de forma rápida porque ya existen máquinas que lo hacen lo que ustedes tienen que aprender es el fondo a decir qué representa qué significa esto qué significa sobre N qué propiedad de la potencia sobre N porque ya existen carreras o profesionales hay una hay un libro que el de el de crear el de crear o morir en el que existen ya profesiones que son reemplazables con máquinas uno de esos es el del cajero bancario o el del o de un cajero de de tienda normal Amazon tiene un supermercado netamente electrónico en el que uno va alza sus cosas y ni siquiera hace falta pasarlo por un código de barra porque al momento de salir del establecimiento de forma automática o perdón al introducir el producto en el carrito ya tiene su lector y no hace falta que al salir esté pasando por el código de barra sino que ya está registrado en el carrito en la tienda de Amazon entonces vamos a ver las propiedades de la potencia céntrense en la parte conceptual de la matemática y no se centren en la parte de mecánica de la matemática en la parte de memorizar de decir dos por uno dos por dos cuatro dos por tres eso dos por tres eso no es ser matemático o ser maldita o para la matemática no es saber multiplicar rápido cifras o o o saberse las propiedades de memoria sino comprenderla entonces tenemos la decíamos que un elemento a que vamos a llamarlo un elemento uno elevado a la n vamos a poner acá que n pertenece a los reales porque puede ser negativo por si acaso no es que solamente n sea positivo puede ser negativo ya vamos a ver esa propiedad donde un un elemento eh un elemento en este caso vamos a tomar ejemplo uno elevado a n siempre vamos a tener eh como resultado uno o de cualquier multiplicar porque porque si por ejemplo utilizamos que se yo noventa y nueve eh noventa y nueve veces uno si multiplicamos uno por uno por uno por noventa y nueve veces nos va a dar uno si quiero borrar esto para escribir todas las propiedades ahora si aquí vamos a poner uno elevado a n siempre va a ser uno con cualquier número y también vamos a a saber que cualquier número elevado a uno siempre va a dar la misma base porque no se está multiplicando con nada también si la base es distinta uy si la base donde la base sea distinta de cero pero n c igual a cero donde a y la n c igual a cero siempre vamos a tener como resultado uno esto las propiedades es muy importante que las apagamos más que todo para resolver más adelante cuando veamos ahora estamos en toda la parte introductoria luego vamos a resolver ejercicio cuando resolvamos ejercicio y veamos que no tienen salida tenemos que ir interactuando con cada una de las propiedades como les decía basarnos en el proceso y conocer cada una de las propiedades para ver cuál es la que vamos a aplicar para que lleguemos a una resolución una solución de ese ejercicio que vamos a resolver en próximas clases tenemos que siempre el uno elevado al número que fuese siempre como resultado vamos a tener el uno es el único número con el que pasa eso es el único número de hecho hay un hay un hay libros de matemática que hablan específicamente el uno porque tiene muchas particularidades una de esas es que es el único número que elevado al número que fuese siempre va a dar uno luego que la base elevada a uno va a dar siempre la base que cualquier número base distinta de cero elevada a cero va a dar uno es decir yo no puedo afirmar que cero elevado a cero es uno no esto no puedo hacer por siempre entonces aquí especifico que la base es que huevada con este más siempre se va a cumplir esta propiedad siempre y cuando la base sea distinta de cero luego tenemos otra que es que cuando las bases son iguales y haya una multiplicación con distinto valor en su exponente vamos a llamarle n y vamos a llamarle m la base no va a sufrir ninguna alteración es la misma y uno puede decir o al menos yo cuando era niño cuando estaba en el colegio nunca me olvido de esto yo decía a mi profesor de matemática particular porque me tenía mi padre me tenía que pagar un profesor particular para reforzar yo decía ¿por qué se va a sumar esto? sé que hay una multiplicación le decía y agarraba y lo multiplicaba las potencias pero porque no conocía las propiedades entonces una persona que mira esto no puede pensar primero si ve números por ejemplo acá que se yo 2 y 2 y acá 3 y 3 y 2 el problema es que ya tengo que multiplicar aquí algo pero no la base es la misma la base es la misma y lo que tengo que sumar son los exponentes 3 y 2 5 otra propiedad la la opuesta la de la división si yo tengo a ojo la división con la misma base si en la multiplicación sumaba en la división voy a restar misma misma base ojo aquí recuerden siempre por ejemplo sé que no entré a detalle en la suma y en la resta porque se supone que ya es lo más fácil pero recuerden que la suma es en en doble sentido es decir 1 más 1 es igual a 2 mal ejemplo mal ejemplo no voy a repetir el mismo número 1 más 2 mejor 1 más 2 es igual a 3 y 3 y 2 más 1 es igual a 3 en doble en doble sentido da el mismo resultado sin embargo con la resta no nos pasa eso 1 menos 2 va a dar menos 1 y 2 menos 1 va a dar 1 no no es el mismo resultado aquí es 3 3 y aquí es menos 1 o si quieren verlo 5 menos 3 es igual a a 2 y 3 menos 5 menos 2 pero si yo sumo 5 más 3 es 8 3 más 5 es igual a 8 entonces la lo mismo en en cuanto a a la propiedad siempre el el primer número que va a restar será el del numerador resta al denominador es decir no puedo cambiarle el orden siempre tengo que ser cuidadoso con el orden del exponente de mi numerador y el exponente de mi denominador que pasa si yo tengo distintas bases por ejemplo base elemento a base elemento b pero igual el mismo el mismo exponente en ambos yo lo puedo representar como uno solo y que todo esté elevado a uno solo ahora lo que les mencionaba en un principio puede ser negativo el exponente puede ser negativo por ejemplo en el caso de que yo tenga voy a ponerlo acá a sobre b con exponente negativo lo que pasará será que habrá una un cambio con mi denominador y con mi numerador de sobre sobre a y mi exponente cambiará a positivo con mi Ok, lo que vamos a hacer, porque seguro ya muchos tienen hambre y dos horas de clase seguidas es mucho. Vamos a, es una pregunta, dice, cuando tienen el mismo exponente, solo sería n o n al 2. Tienen el mismo exponente, exponente al cuadrado. Gracias. Mismo exponente diferente base o misma en el ejemplo de la al n y sobre b al n. En ese ejemplo de a al n y sobre b al n. Ah, ya, 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 aquí dice. Dice, en ese ejemplo de a al n y sobre b al n, sí, aquí. Cuando tienen el mismo exponente, solo sería n o n al cuadrado. Ay, ay, claro, claro. Ya, a ver. Aquí me dice Sergio, dice Sergio, primero dice. Dice, en ese ejemplo de a al n y sobre b al n. Una pregunta, cuando tienen el mismo exponente, solo sería n o n al 2. Ah, no, no sería n al, ah, así me dice, ¿no? Exponente al exponente, no, no, no. Solamente sería n, Sergio. Ya le entendí su pregunta. Sergio me dice, vamos a ver su pregunta de Sergio. Sergio, Sergio, me dice en este ejemplo, si a sobre n dividido entre b sobre n es igual a a sobre b elevado a n al cuadrado. No, solamente a n. Entendiendo así, n puede ser un 2, un 3, un 4, un 5. No se eleva al cuadrado. No se, no operan mutuamente entre esos exponentes porque son, son lo mismo. Es decir, ambos son iguales. Llamémosle, pongamos el ejemplo 2, pongamos el ejemplo 1. Vamos a poner cada propiedad. Lo que pasa es que me limita este mouse. No sé si ponerle algo abajo. Pero me complica. Vamos a poner cada propiedad con su ejemplo. Decíamos que a elevado a 0 siempre da 1. Ejemplo, llamémosle que menos 15 elevado a 0. Siempre va a ser 1. O podemos decir que 9 elevado a 0 siempre va a ser 1. O podemos decir que 3 dividido 17 elevado a 0 siempre va a ser 1. Entonces, en esta propiedad lo que estoy diciendo es que sea la base que sea, llámese un número negativo menos 15, un número positivo 9, o un número fraccionario 317, siempre, si está elevado a 0, va a ser igual a 1. Entonces, decíamos también que un número con base A elevado a 1 siempre va a ser igual a la base. Por ejemplo, podemos decir menos 5 elevado a 1 siempre va a ser menos 5. Es decir, la misma base. O 7 elevado a 1 siempre va a ser 7. Siempre va a ser su misma base. O 2 novenos elevado a 1, 2 novenos elevado a 1 siempre va a ser 2 novenos. Eso dice esta propiedad. Vamos a ver la siguiente que vimos. Era que bases iguales, multiplicadas, con distintos exponentes, llamémosle n y llamémosle m, siempre la base se repetía, en este caso es A, y los exponentes se sumaban, la n y la m. Ahora vamos a poner ejemplos. Si supongamos que la base es 3, 3 por 3, y que su exponente de este 3 es 2, y de este es 5, entonces lo que vamos a hacer es, la base se copia, no se multiplica, por más que diga 3 por 3 no voy a poner 9, sino que como es misma base, copio la misma base. Me dice A, 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 3, 3, y aquí 3. Lo que tengo que hacer es sumar los exponentes, aquí es 2 y aquí es 5, sumo, 2 más 5, 7. Por ejemplo, si yo tengo un medio y este está elevado a menos 2, y este está elevado a menos 3, entonces la base como es la misma, un medio y un medio, va a ser un medio también, un medio. Pero, mis exponentes acá yo tengo menos 2 y menos 3, si yo sumo menos 2 y sumo menos 3, voy a tener menos 5. Menos 5. Ahora, ¿cuál es la otra propiedad que vimos? La contraria a la multiplicación, la división. Si yo divido elementos con la misma base, base me refiero a esto, ya la letra A, pero el numerador es distinto al numerador, el numerador es distinto al denominador, lo que va a pasar es que la base se mantiene, es decir, es la misma, pero los exponentes se restan. Y siempre el numerador es el que primero, el que va primero, vamos a poner dos ejemplos, N menos M. Por ejemplo, si yo tengo base 5 por 5 y este tiene ¿qué estoy haciendo? No estoy en la multiplicación, tengo que hacer división. Tengo 5 dividido 5 dividido 5 y aquí en este vamos a hacerlo así 5 dividido 5 misma base distinto exponente, aquí vamos a ponerle 5 y aquí vamos a ponerle 2 esto va a ser igual a no porque sea 5 y 5 le voy a meter 1 acá no porque 5 y 25 es 1 ¿no? no, sino que se mantiene la misma base 5 y lo que se restan es el numerador exponente del numerador menos el denominador 5 5 menos 2 igual a 3 y luego vamos a tener vamos a darle la vuelta ya vamos a dar otro ejemplo misma base la misma base 5 dividido 5 y ya en vez de al numerador le vamos a poner al numerador vamos a cambiarle por su denominador el exponente del numerador va a ser 2 y el del denominador va a ser 5 entonces vamos a tener como tenemos la misma base como tenemos la misma base 5 y ya no va a ser 3 ¿no? porque 2 menos 5 no es 3 sino que es menos 3 se vamos a tener mucho cuidado en esto menos 3 y no olvidarnos del 5 sé que uno lo ve y dice pucha esto es fácil no sé por qué nos repite como si estuviéramos en el colegio les digo por experiencia que tanto yo como mis compañeros nos hemos equivocado y un error así puede costar la materia o en su caso puede costar el aprobar o no aprobar el ingreso a la universidad y lo más fácil no es el ingreso es la salida por si es los años promedio para titularse en la abril rey moreno son 8 pero no significa que la carrera dure 8 la carrera dura 4 o 5 sino que se demoran 8 años en los alumnos en salir a ver en la la otra propiedad que teníamos era la de estábamos multiplicando por o sea dividiendo en distintas bases esta era su pregunta ¿no? si si n n era n al cuadrado no no la no la leamos al cuadrado si tiene la si tiene la misma base es solamente una base por ejemplo lo que preguntaba este sergi por ejemplo yo tenía aquí a dividido b o sea distinta distinta distinto el numerador y el denominador son distintos pero los exponentes son iguales ¿no? n y n n y n vamos a ponerle ahora ejemplo que preguntaba si a dividido b todo esto era n al cuadrado porque eran dos n no no solamente solamente el el exponente como se repite es el mismo no no va no va elevado al cuadrado ponemos un ejemplo tres séptimos donde el exponente sea dos y para el tres y sea dos para el siete esto solamente terminaría en tres séptimos y un paréntesis otro paréntesis y dos no se no no se suman ni se restan ni se multiplican ni se elevan estos exponentes no sería no el Sergio pregunta si sería así dos sobre dos no n sobre al cuadrado mencionaba no solamente se copia si se repite el mismo exponente se copia ¿dónde está la borradora? ahí queda dice sí hay hartos dinos los dinosaurios o sea hay un estudio que dice que el promedio es ocho años ¿no? pero la realidad obviamente que hay otros que se quedan mucho más por eso hay hartos dinos si ambas bases son diferentes pero con el mismo número elevado sí exactamente Rubén Darío si ambas bases son diferentes aquí está las bases son diferentes dice listo entendí ¿qué pasa si tiene el mismo numerador y mismo exponente? no pasa nada igualito sería la igual si si coinciden por ejemplo si es dos y está elevado a dos igual aquí es dos y aquí es dos no no pasa nada si la base coincide con el exponente según mi experiencia es difícil salir de la si te gusta la carrera no es difícil a mí la verdad no se me hizo difícil porque me gustó mi carrera si no yo conozco gente que está mucho tiempo y no es por floja es porque no le gusta es porque está obligado por su padre he tenido muchos compañeros que estaban obligados por sus padres y la verdad es feo eso que te obliguen a una carrera que no te guste si no te gusta la carrera está listo va a ser es como una cárcel una tortura y si te gusta la carrera uno va a disfrutar la clase la va a disfrutar la va a querer le va a dedicar tiempo entonces va a ser fácil entonces la clave está elegir una carrera que te guste es la programación por ejemplo programación es algo bonito Sergio si te gusta no va a ser difícil lo vamos a dejar aquí la clase termina a las 1 les voy a dar 10 minutos para que descansen les voy a pasar el material les voy a pasar el material de propiedades de la de la de las de las potencias ya vimos toda la parte introductoria vamos a ver de aquí en adelante puros ejercicios ya ya la teoría por favor ustedes la leen hoy día ya introdujimos ya mucho de aquí en adelante vamos a hacer hartos ejercicios voy a ir lento igual más de todo porque no puedo hablar rápido y para que igual no se pierda pero entonces ya vimos toda la parte llamémosle conceptual o teórica y de aquí en adelante vamos a ver las aplicaciones en casos específicos y para no perderse es 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 dominar el eso es lo que dice Darío ejercicio ejercicio eso vamos a ver de aquí en adelante es importante para no perderse ya dominar toda esta parte nos vemos mañana si es que si es que no decaigo es que esto es como un como una montaña rusa un día estoy bien un día estoy mal esperemos que mañana esté bien y el banco de preguntas en no sé que cuál banco de preguntas tendrán Josué es que hay dos uno que es del 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 CUP y el CUP solamente ha habido uno que fue el anterior y hay otro banco de preguntas que incluye los del PCA pero son lo mismo prácticamente no hay mucha diferencia pero sí de ahí vamos a ir resolviendo y van a ver que como es cuando se responde el examen es de seleccionar no es de responder van a ver que hay pequeños trucos yo recuerdo cuando me enseñaron hay pequeños trucos para llegar al resultado de forma directa pero eso ya lo vamos a ir viendo con las clases nos vemos mañana si es es seleccionarlo más Josué obviamente tenés que resolver en una hoja en blanco pero en la en la computadora vos seleccionás la respuesta te dan múltiples opciones y vos seleccionás la respuesta nos vemos mañana que tengan un buen almuerzo no finaliza esto 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 no finaliza esto